Bueno, pues ahora vamos con el tema judicial. Es nota principal, por supuesto, todo lo que está sucediendo alrededor de la reforma al Poder Judicial, una reforma sumamente controvertida que, según algunos, tiene al país al borde de una crisis constitucional. Según otros, absolutamente no. Hoy, por lo pronto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero de ocho ministros en presentar su renuncia ante el Senado de la República. Y dice, por lo mismo, yo no me considero candidato para aspirar a ser ministro electo por el voto popular. Se dio a conocer esto mediante una carta dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, con quien hablaremos un poco más adelante. Esta renuncia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a la Suprema Corte. Dice, textualmente, hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones. Someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular, dijo Ortiz Mena. Dice, la renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Por respeto a la constitución que juré defender, mi renuncia surtiré efecto el 31 de agosto de 2025, día hasta que el ministro continuará en sus responsabilidades dentro del máximo tribunal. Dice, además, renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro, mientras dure el encargo. El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre. Es lo que manifestó en su carta el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien es el primero de ocho ministros. Pero hay otros ministros que también van a presentar la renuncia. ¿Quiénes son? Javier Lainez Potisec, esto va a ocurrir en las próximas horas. Javier Lainez Potisec, desde luego la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández. Ellos no quieren ir a un voto popular, a regresar, a quedarse a la corte mediante voto popular. Jorge Mario Pardo Rebolledo, tampoco. Alberto Pérez Dayán, también renunciará a más tardar el 31 de agosto. A Ana Margarita Ríos Farhat, quien fue propuesta por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ríos Farhat dice, yo no voy a seguir, ni quiero postularme para un cargo electoral. José Luis González Alcántara Carrancá, desde luego también está fuera. Y dirá, le falta uno. Pues sí, Luis María Aguilar Morales, pero él no juega en esto porque su periodo termina el próximo 30 de noviembre. ¿Quiénes no van a renunciar? Porque acuérdense que son 11 ministros en la corte de acuerdo con la ley vigente. Bueno, pues son Leni Abatres Guadarrama, la ministra del pueblo, propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Loreta Ortiz Salf, también propuesta por Andrés Manuel López Obrador en su momento. Y Yasmín Esquivel Mosa, tampoco. Ellos tres, muy afines a la cuarta transformación, no van a renunciar. Y sí han declarado que harán lo necesario para postularse y ser sujetos a elección popular el primero de junio del año que viene. Y poder empezar a ejercer ya como ministros electos por el voto popular a partir del primero de septiembre del año que viene. Junto con otros jueces, la mitad de los jueces y magistrados que de acuerdo con la tómbola van a ser electos ese día. Porque acuérdense que la otra mitad del Poder Judicial será electa en una jornada concurrente en el año 2027 con la elección federal para diputados, para algunos gobernadores, etc. Esto va a ser concurrente y se van a elegir también a los ministros, perdón, a los jueces y a los magistrados de los diversos tribunales. Pero no me quiero desviar, porque la presidenta de la República ayer incluso había dicho que los ministros que van a estar presentando, o que de hecho ya uno lo hizo, su renuncia, lo hacen para retirarse con beneficios económicos. Así lo dijo ayer y se lo recuerdo para que quede claro lo que dijo la presidenta de la República. Dijo que esperará el resultado de la votación de la Suprema Corte en torno al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para acotar la reforma judicial. Aunque señaló que todos los profesionales del derecho saben que no es correcto lo que pretenden hacer Juan Luis González Alcántara Carrancá con su proyecto de acotar la reforma judicial en alguna de sus partes. Lo dijo de este modo la presidenta de la República. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Y esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la corte, que es un montón de dinero. Si no presentan la renuncia, entonces, de acuerdo con lo que dice la ley, no tendrían derecho a un recorte. Ahora, ¿qué va a pasar con esas renuncias? No a un recorte, quiero decir a un finiquito. Vamos a llamarle finiquito, ¿sí? No, no. No. No.